El aumento de la inflación, la subida de los rendimientos de los bonos soberanos y las actuaciones de los bancos centrales son temas que van a afectar a los mercados estos próximos meses. De ello vamos a hablar con Carlos Rodríguez, analista de mercados financieros y director de CRR Markets. Carlos, ¿cómo deberían prepararse los inversores para el aumento de la inflación en este 2021? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es avisar a los tenedores de deuda de bonos de renta fija, sobre todo a largo plazo. Ya estamos viendo cómo ese mercado empieza a descontar lo que puede pasar con la inflación y cómo esto puede afectar a los rendimientos. Lo hemos visto en las pasadas semanas y creo que es algo muy a tener en cuenta. También lo hemos visto con el precio de las materias primas. Suele ser un indicador adelantado de lo que puede pasar con la inflación. Y estamos viendo cómo desde diciembre vemos el precio de petróleo, el BTI, el etanol, incluso algunos metales como el aluminio subiendo de forma exponencial. Así que en determinados casos mirar determinados activos ETFs que estén enfocados a este sector puede ser una buena idea a largo plazo y sobre todo también a corto plazo. Hemos visto como analistas de renombre o personas de renombre como Raymond D'Aello de Bridgewater Associates empieza a utilizar estos términos tan divertidos en ocasiones como cash is rush. Viene prácticamente decir que dinero al contado es prácticamente basura en periodos de inflación alta y esto nos da una indicación de hacia dónde se va a mover el mercado y que va a haber mucho movimiento sobre todo en fondos y en activos del money market que aunque den pequeños beneficios suelen comportarse bastante bien en periodos de inflación alta. ¿Crees que va a seguir subiendo el rendimiento de los bonos soberanos o los bancos centrales van a hacer algo? Porque por ejemplo hemos visto que el Banco Central Europeo ha aumentado la velocidad de las compras aunque no el paquete total. Bueno, lo que es cierto y viendo no solo el mercado europeo también en el estadounidense viendo sobre todo la reunión de la semana pasada de Powell lógicamente la subida de rendimientos está siendo alimentada por las inquietudes que hay en el mercado otra vez sobre la inflación. Bueno, estos bonos dejan de ser atractivos para los inversores y esto hace que los rendimientos suban de forma exponencial. También el mercado empieza a poner precio a cómo se ve desde fuera, cómo están actuando, se les ve de una forma demasiado relajada a la hora de actuar en una economía que posiblemente esté sobrecalentada o se vaya a sobrecalentar en el futuro con unas tasas de interés realmente bajas. A lo mejor el mercado vea a los bancos centrales demasiado relajados al respecto y de ahí que empiece a haber esta fluctuación de capital hacia otro tipo de activos. Vemos que los mercados en sí, tanto el Banco Central Europeo como la FED estadounidense, vemos que el mercado empieza a ver que están demasiado relajados y que incluso no ven de forma tan grave que los tipos sean tan altos. Algunas personas, analistas del propio Banco Central Europeo, por ejemplo, no ven que esto sea un problema e incluso cuando los determinados tipos suban o determinados rendimientos suban por encima del 2% y esto el mercado al final le acaba pasando factura. Además del aumento de la inflación, ¿qué otros riesgos tienen que tener en cuenta los inversores de cara a los próximos meses? Bueno, como bien has dicho, no solo la inflación, pero algo que estamos viendo que la gente no está teniendo mucho en cuenta y que afecta a determinados tipos de inversiones es la volatilidad. La volatilidad llegó en 2020 y llegó para quedarse. Y esto es así, lo vemos cada día. Aunque mucha gente no le quiera prestar atención, por ejemplo, el índice VIX de volatilidad en derivados, opciones, suele ser un buen indicativo también de la inquietud del mercado constantemente. Y vemos que no ha bajado de los, no se ha sentado por debajo de los 20 puntos, que suele ser donde en periodos más relajados, donde la economía suele estar más relajada y suele crecer, no ha llegado a sentarse todavía debajo de esos 20 puntos. Vivimos desgraciadamente en estos dos años que hemos tenido y seguramente en el futuro mucha incertidumbre y lógicamente la volatilidad va a estar ahí, va a afectar. Con lo cual, nunca antes ha sido tan importante la palabra diversificación. Cuanto más diversifiquemos, mejor preparados vamos a estar. Y cuanto más nos diversifiquemos, más vamos a luchar contra la inflación y contra unas valoraciones en el mercado que muchos de nosotros pensamos que están demasiado altas. Y por supuesto, correcciones que son muchísimo más bruscas de las que hemos visto en los últimos años. También te quería preguntar, porque hemos conocido la semana pasada, que Joe Biden pretende subir la fiscalidad y aplicar la mayor subida en los últimos 30 años. Entonces, ¿cómo puede afectar a las compañías cotizadas americanas? Bueno, lo cierto es que una cosa es lo que se pretende hacer de cara a la opinión pública y tenemos que recordar que al fin y al cabo esto es política y del dicho al hecho hay un trecho. También hay que ver la realidad política de Estados Unidos. Seguramente cuando esto quiera ser aprobado va a haber muchos demócratas de su partido que van a ser bastante realistas al respecto. Es una subida como la que planteaba del 21 al 28%. El mercado de momento no la ha reflejado en el precio de los activos. Yo creo que es porque realmente es una subida sustancial y que cuando una administración depende de un crecimiento tan fuerte en el futuro y depende de una creación de empleo significativa, creo que la propia administración Biden se va a echar un poco para atrás. Que haya subida, imagino que la habrá, pero que pase del 21 al 28%, no solo yo, varios analistas lo ven realmente difícil. A lo mejor una subida hasta el 24-25% puede ser más realista, pero vamos, en cualquier caso el mercado todavía no ha descontado esto porque es realmente una sorpresa de cara a futuro y todavía el mercado no lo ha valorado de la forma en la que lo va a valorar. Carlos, muchas gracias por compartir este análisis con nosotros. Un placer, muchas gracias.